Sin formación, ¿sabés qué temperatura hay en el norte de la provincia, allá en Federación? No. 25 grados, 8 décadas a esta hora, casi llegando a los 26. No importa, porque la gente ahí igual, ¿eh? Llega porque quiere disfrutar este fin de que es XXL, ¿eh? ¿Qué mejor que hacerlo en Federación, donde ya está Victoria? Ya estamos allá, claro. A esta hora, trabajando en vivo y en directo. Victoria, adelante, ¿cómo estás? Hola, Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, muy bien, ¿vos? Qué hermoso árbol de Navidad que están armando, ¿eh? Precioso, nos encantó. Muchas gracias, Victoria. Tiene 25 metros, bueno, es el único medio de comunicación que tiene un árbol tan grande y armado la vía pública, ¿no? Hay que decirlo. Cuarto año consecutivo, chicas, es un montón, la verdad es que sí, hay que decirlo. Muy bonito, muy lindo gesto y que se siga llevando a cabo con el correr de los años también. Bien, como bien decían ustedes, nosotros estamos en Federación, recién mirábamos la temperatura y decíamos, no puede ser que haga tanto calor. Bueno, sí, hace bastante calor aquí en Federación, con una máxima de 39, si no me equivoco, para hoy. Así que, bueno, acá estamos disfrutando de lo que sería el comienzo del fin de semana largo, porque como bien informábamos en ediciones anteriores, la gente viene un poquito antes también a la Ciudad de Federación, ya se instala para los fines de semana largo. Y bueno, todo el equipo de la Secretaría de Turismo, que se encuentra en este momento en Brasil, no sabemos específicamente en qué punto, pero están llevando a cabo una promoción turística en el país vecino. Así que, bueno, aplausos desde acá y les mandamos saludos a todos que están trabajando allí en Brasil, justamente para seguir promocionando la provincia de Terrión. Que vengan con reales, que vengan con reales. Importante, el tercer empleo, que sostiene el valor simbólico a través de un hito que recrea el sentimiento del pueblo de Federación por su viejo templo. Allí lo vemos, este es el reloj histórico de Federación y nosotros no nos queríamos quedar atrás. Acá estoy cruzando la calle porque frente a este reloj histórico está la Plaza Libertad, que es la plaza principal de la Ciudad de Federación y ellos ya han armado también su arbolito. Llegamos con un poco de incertidumbre, dijimos quizá lo arman mañana, mañana es la fecha en que se arma el arbolito, pero ya está listo, acá lo tenemos. En este caso no tiene mucho color, es blanco con dorado, tiene un gran tamaño. Y bueno, este es el arbolito de la Ciudad de Federación, de la plaza principal, tiene una gran cantidad de luces que seguramente a la noche deben brillar un montón. Perdón, pero voy a utilizar mi altura nuevamente para mostrarles lo alto que es. Vean. Acá estoy sin tazo también. No, no, no. ¿Cuánto medir, Victoria? Porque todo lo está calculando de acuerdo a cuánto medir. Está bien, es su parámetro, chicos. 1,56. 1,56. Está perfecto. Y con 1,56 todo es alto, Paula, al lado tuyo. Susana, no seas mala. Sí, es cierto. No, pero el escenario de la fiesta de la citricultura es altísimo. Altísimo, claro. Claro, no es muy difícil. Pero bueno, no, se nota que es hermoso el árbol y que me imagino que de noche todas esas luces deben ser espectaculares. Sí, les quería comentar también que la ciudad está muy, muy linda. La verdad es que venir a Federación es ver prolijidad. Los canteros que están en el medio de la avenida principal tienen unas florcitas preciosas. Están acomodadas por color, parece mentira. Pero la verdad es que está todo muy prolijito. Mirá. Todos acomodados por color. Están amarillas, rojas. Mirá qué bien. Mucha flor, sí. Recién veíamos aquí en la Plaza Libertad, que es la plaza principal, les decía recién, que había placeros ya ordenando, limpiando, pero la realidad es que venir a Federación es un placer visual porque está todo muy, muy, muy prolijito. Ajá. Siempre. Y esto tiene que ver con la... Y más ahora en épocas así especiales. Ajá. Sí, decime, Pau. No, que tiene que ver obviamente con un trabajo que encara la municipalidad, pero tiene que ver obviamente también con que es una ciudad turística y los ciudadanos y ciudadanas oriundos allí la cuidan como tal. Claro. ¿No? También se ocupan de que estos espacios públicos, estos espacios al aire libre, como los que te estamos mostrando, queden cuidados y protegidos, ¿no? Sí, eso les iba a contar también. Los ciudadanos cuidan muchísimo toda la federación. Ya han colocado incluso las coronitas que generalmente se ponen en las puertas, en todo lo que es la avenida principal. Y cada local hace lo propio. Están todos muy adornados, mayormente mucha luz se ve colgadas en todos los comercios. Así que, bueno, de noche debe ser también una linda imagen. Ya a lo lejos vemos un cartel que dice Fiesta Nacional del Lago. Va, buena fiesta. 12, 13, 14 y 15 de enero que se va a estar desarrollando aquí en Federación con artistas más que importantes. Así que otra invitación. Muy organizados en ese sentido y en todo sentido. Aquí es una ciudad turística, como decían, ya están súper preparados de cara al fin de semana largo. Así que, bueno, arrancamos con el arbolito, pero ahora vamos a ir a recorrer para que también la gente vea en su casa cómo se preparan aquí en Federación y qué es lo que dicen los turistas, ¿no? Sí. Ayer estábamos compartiendo, bueno, información desde Concordia específicamente, vos invitando también a las fiestas que se van a dar próximamente. Y nos decías, acompañado también del secretario de Turismo, que para Concordia la ocupación ya estaba en el orden de un 80-85%. ¿Tenés la información de qué es lo que sucede allí en Federación? ¿Hay lugar todavía para las personas que se deciden a último momento o ya no? El porcentaje me lo prometieron para dentro de un ratito, porque como les decía, el equipo está en Brasil, pero siempre sabemos que en Federación no sé de dónde sacan, pero hay lugar para que vengan los turistas, siempre. Así que en un ratito vamos a precisar el porcentaje, pero ingresando justamente a la página web de Federación Te Enamora, podés ingresar a la parte de alojamientos y allí mismo ya te informan las plazas y cada hotel qué es lo que hay libre y qué es lo que no. Así que si la gente en su casa está viendo y quiere ir tanteando a ver si hay algunos lugares libres, puede ingresar a la página y fijarse desde allí. Está bien, federacontenamora.com. Te voy a encomendar un dato, Vicky, ¿puede ser? A ver, dale. ¿Cuánto cuesta una cabaña, hotel? Porque la gente que está mirando también quiere saber eso. Sí, cierto. Si le podés preguntar a alguien ahí, aproximadamente desde qué precio, si una familia tipo compuesta por cuatro personas quiere ir a pasar el fin de largo a Federación, con cuánto dinero hay que contar, ¿no? Tiene que disponer, claro. Por día, digamos, cuánto sale por día alojarse. Sí. Y cuánto sale también entrar a las terras. Podemos ir a algunos de los... Bueno, dale. Sí, podemos ir a algunos de los alojamientos ahora. Realmente hemos recorrido bastante antes de hacer el móvil y la ciudad de Federación no amanece tan temprano. Nos encontramos con mucho local cerrado, todavía no han abierto incluso sus puertas, así que cuando vaya despertando la ciudad vamos a brindar más detalles de todo esto que mencionabas, que es muy importante, sí, para la gente cuando planea una salida, saber, por supuesto, los montos. Y hay que hacer el presupuesto, ¿viste? Porque tenés que contar con la nafta, lo que vas a comer... Así que lo que más nos puedas brindar... Bueno, te viene el aguinaldo. Hay gente que lo gasta en viajes. Sí, totalmente. Pero mira que... Totalmente. Yo tengo una consulta para hacer que es un tanto más personal, Victoria Ferla, porque es increíble la verdad el bronceado que tiene Vicky, ¿no? Es increíble, parejito, guardadito. Eso es de Concordia, de Federación, ¿de dónde te lloro? Porque la verdad que... Eso es de acá. ¿Contaron la verdad? Es de acá, de Paraná, ese bronceado. ¿Se lo llevó de acá? No, no. Es de Concordia, de Concordia. Vamos, el sol de Concordia. Soy muy fanática del sol, me gusta el sol. O sea, que si vas a Concordia te quedas así. Y aparte, chicas, tengo un color... Tengo un color en la piel, tengo un color en la piel que ya es oscuro. Entonces tomo 15 minutitos así cuando puedo y ya me quedo bastante negrito. Pero qué hermoso. Sí, sí. Así somos los negritos. Una genialidad, una genialidad. Sí, genial. Después nos das tips y el bronceador que usás, nena. Por favor, te pedimos esa data. Dale. Sí. Y protector siempre. Y siempre protector, totalmente. Siempre hay que cuidarse la piel. Totalmente. Bueno. Gracias, Vicky. Ay, Dios. Bueno. Gracias a ustedes. Te encargamos todos esos datitos. Le preguntamos de todo. Reconectamos. Dale. Sí. ¿Qué pasa? Dale, dale. Hasta luego. Chau, Vicky. Nosotros sí, seguimos.